ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Esta semana ha sido bien esquizóide, algo frenética. Dio la impresión de que los grandes pilares que sostenían el tinglado sobre el que se asenta el país corría peligro. Casos de corrupción, soplonaje, intrigas y poder, y como no podía faltar, el Tribunal Constitucional. Esta instancia es como una especie de mazo supremo, la carta o el taso ganador para cualquier diferendo, tanto o más poderoso que el que lo dice lo es. En este caso, a quienes les tocó perder fue a las ISAPRES y a los parlamentarios que apostaron por salvarles el negocio con la fórmula de la mutualización. Que al final era repartir la deuda, y de paso reducirla. Una joya para encuadrar. Esto tiene mucho paño para cortar todavía. Uno es que, a sabiendas, hay que decir que este proyecto no iba a ningún lado, más que el beneficio de las ISAPRES. Igualmente se votó en el Congreso, y más aún se aprobó. Podríamos decir con todo respeto que esto fue una tontera legislativa. Se buscaba, y hay que decirlo, más bien una señal de poder, hacer valer una mayoría circunstancial, pero yendo al fondo del asunto, no mucho, pocaso, salvo en favor de las ISAPRES. No conocen la voz ni por redonda. La definición del TC acogió el requerimiento que hicieron senadores oficialistas, y fijó que la mutualización, como tal, es un concepto de seguridad social, y, así entonces, es una facultad exclusiva del presidente ingresarla como una indicación. Dicho de otro modo, lo que hicieron quienes presentaron esta propuesta no tenía mayor destino, porque asumamos que sabían eso. Digo, no les correspondía legalmente. Ahora, si no lo sabían, discutamos sobre el nivel de conocimiento de las normas de nuestros representantes. Aunque, pensándolo bien, mejor no nos arriesguemos. No hagamos esa prueba. Pasemos. Esta es la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Se reafirma la postura que nosotros no hemos planteado la mutualización como un mecanismo para el cálculo de los cobros en exceso, y que era una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo. Nosotros seguimos tramitando, como ustedes saben, seguimos con la ley corta, en un trámite en la Cámara de Diputados, estaba en la Comisión de Salud, ya fue aprobado en general, sigue la tramitación, y, por lo tanto, nosotros pensamos que esto es bueno porque despeja esta incertidumbre y podemos seguir avanzando con el proyecto. Por si no te acordabas, el proyecto que se declaró inconstitucional reducía la deuda con los afiliados de las ISAPRES de 1.200 a 451 millones de dólares. Era una fórmula mágica, tan buena que daban ganas de replicarlas en nuestras propias deudas. Los secretos del mago. Pero, como sabes, para el ciudadano eso no corre. Acá nos las vemos con la del embudo, o la Tonkin Low, como dicen los anglosajones. Es la del embudo. A uno que le hace sentido esta norma, la de la mutualización, aclaro, es al senador de la UDI, Sergio Gaona. Esto dijo sobre si sirve o no la actual ley que se discute en la Cámara de Diputados. Efectivamente puede ser un peligro y puede que finalmente termine a ser una ley que no sirva para nada. Y el sistema definitivamente quiebre. Aquí lo que el Tribunal Constitucional ha señalado es que quien tiene que presentar la indicación de la mutualización es el gobierno como representante del ejecutivo. Por tanto, que se haga responsable del gobierno de incorporar la mutualización o algún otro mecanismo que permita que efectivamente el sistema de salud privado tenga viabilidad en el tiempo. En materia policial, uno de los temas más comentados es que fue detenido uno de los hijos de Gary Medel. Gary Stevenson Medel. Fue detenido por violencia intrafamiliar. Su pareja lo denunció por haber sido agredida con golpes de pies y puño en el departamento en el que estaban ambos, en la misma comuna, son Las Condes. Este es el comandante de carabineros, José Bielma. El testigo y las propias víctimas que están en el lugar hacen mención a que hubo una agresión mutua de esta pareja. Se inicia principalmente en un contexto de una discusión en un restaurante. También, posteriormente, esta discusión se traslada al departamento que compartían ambos. Estos carabineros, posteriormente, los traslada a un centro asistencial donde les constata lesiones y ambos mantienen lesiones de carácter leve. Solamente está detenido el ciudadano Gary Medel producto de las lesiones en atención a que en las declaraciones de ambas personas manifiesta a la víctima que ella habría sido agredida en primera instancia por este ciudadano. Y producto de la defensa que ella opuso a esta agresión, el detenido también está lesionado. Ambos fueron trasladados a un recinto asistencial donde presentaron lesiones de carácter leve. El hijo del futbolista fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones leves en el contexto de violencia intrafamiliar. Tú sabes que siempre hay un chileno. Pero yo como soy chileno escurrido. Eso que parece chiste es una pesadilla para los vecinos de Los Ángeles en Estados Unidos. En las últimas semanas se conformó un grupo especial de la policía local para detener a un grupo de embajadores culturales manilargas que se están haciendo el pino desvalijando las casas de diversos barrios y no solo adinerados. Y son tantos y tan reiterados los delitos que ameritó la instalación de unas task forces. Estos grupos especiales que uno ve en las películas y seres policíacos no van. El tema es que con el beneficio del Visa Waiver y esto no tiene nada que ver con la tarjeta de crédito sino que con la posibilidad de que con solo el pasaporte puedas ingresar y quedarte en Estados Unidos por un plazo de 90 días en ese periodo generoso no pocos malandras están aprovechando su tiempo libre después de unas vacaciones para ir a robar. Así sí le hagan a robarte. ¿Será que se nos corta este beneficio? Parece que no. Al menos eso dijo la embajadora Bernadette Mehan. La mayoría de la gente viene de Chile. Se llaman South American Theft Gangs y están haciendo robos por todas las partes de los Estados Unidos y es un gran desafío. Pero en este tema estamos manejando muy bien con el gobierno de Chile, la ministra Toa y su equipo y tengo toda la confianza que manejamos bien y el programa de Visa Waiver no está en peligro en este momento. Una cosa para reflexionar, ahora que aquí se ve con ojos inquisidores a los extranjeros al punto que hasta a Pablo Herrera se le acabó el amor, veamos cómo es que nos ven a nosotros afuera. Si con estos representantes no es que tengamos la mejor fama del mundo. Digo, como para que nos bajemos del poni. Antes de continuar te soplo que en el caso de Hermosilla no ha surgido ningún antecedente nuevo. El nuevo director general de la PDI, eso sí, se encontró con el presidente Boric. A tomarse un chopito a la gárgola. Pero sobre avances de la investigación o propuestas serias contra la corrupción o jugadas osadas como, por ejemplo, abrir secretos bancarios para desmanteler las redes. Hasta ahora, nada. Eso sí, eso sigue igual como siempre en la comarca. Mucho ruido y pocas nueces. Pero tú sí puedes hacer ruido y ayudarnos a amplificarlo con tu like. Si te gustó este podcast, dale pulgar arriba. Si no, coméntalo también, compártelo. Así tejemos una red, pero de las buenas civiles. Esta red, nuestra red, es de maravilla, no Hermosilla. Den like, señores. Lo único que hay que hacer acá es dar like. La ministra Aguilera pidió la renuncia del Ceremia de Salud de Arica en medio de la polémica por las charlas de educación sexual a niños de quinto básico. Mientras tanto, se inició una investigación penal por eventual vulneración de derechos de menores. Te contaba esto en el capítulo anterior, pero se han sumado nuevos antecedentes. Esto no terminaría con la salida de la autoridad del cargo, sino que puede llegar mucho más allá. Los apoderados del curso en cuestión, que recordemos, quinto básico, presentaron las denuncias correspondientes en la PDI y también ante el Ministerio Público. Este es el fiscal adjunto, jefe de Arica, Anatoly Larrabeiti. La Fiscalía ha iniciado de oficio una investigación respecto de los hechos acaecidos en un colegio de esta comunidad en base a una charla que habrían recibido alumnos de quinto básico de orientación sexual para verificar si hay o no antecedentes que deban ser pesquisados en el aspecto penal. Con Guachipato, el gobierno reafirmó su compromiso de evitar la quiebra de la siderúrgica en medio de cuestionamientos del mercado por la falta de determinación ante la profunda crisis que atraviesa. En ADN, el presidente de la siderúrgica, Julio Bertrand, dijo que no han solicitado un subsidio, sino que se empareje la cancha. El tema es que el acero chino es más barato. Además, tienen un sobrestock. Por ahí está la madre del cordero. Ese es un hecho de la causa. Y en paralelo, como consecuencia, el costo del acero chileno es más alto. Sea por el motivo que sea, finalmente esto termina en las leyes del mercado respecto de la oferta y la demanda. Por ejemplo, la construcción y otras actividades que utilizan acero podrían sacar partido de los menores costos del acero chino. Por ahí en una de esas no es tan malo. Podría ser una oportunidad. El problema está en que la siderúrgica Guachipato en la última década ha tenido pérdidas. Y ahora con esto, terminan en el piso. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Sólo ese efecto del menor costo chino? ¿Algo tuvo que ver la administración de la empresa en todos estos años? ¿Hubo o no un plan de modernización adecuado a los tiempos y exigencias del mercado? Son varias preguntas. Y las respuestas al final dan un poco lo mismo. Si se está llorando sobre las bolas de acero derramada. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts. Chico.